Y personas que se encuentren especulando y con sobreprecio en los productos, principalmente de la canasta familiar, de los productos de salud, pues van a tener que pagar sanciones que estipula la norma y la ley. Entonces hacemos una vez más un llamado, nosotros seguimos con esos operativos, seguimos controlando los productos de la canasta familiar. Hoy es limpieza de todos los mercados, estamos fumigando, desinfectando, estamos lavando los mercados. Hoy no hay en ningún lugar del municipio, desde mañana empezamos, sin embargo, todo va a ser flexible. Si no resulta este cronograma que nosotros hemos hecho, si hay demasiado reclamo, haremos otra suerte de otro cronograma, pero que no genere las montoneras de gente. Controlaremos que entre una persona salga y recién la otra persona pueda pasar.